La selección chilena sufrió una nueva derrota en amistoso internacional esta vez por la cuenta mínima ante Polonia. La Roja no conoce de victorias en la era de Eduardo Berizzo que empecé la caída ante el equipo mundialista europeo se mostró satisfecho por el juego realizado. Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación de fútbol donde podrás encontrar las estadísticas en vivo y noticias de tus equipos favoritos. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Este video llega gracias a OneXVet, la casa de apuestas más confiable del mundo. Realiza las apuestas que quieras en fútbol y en una infinidad de deportes más. Regístrate ahora con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono de bienvenida en tu primer depósito. Te dejo el link y mi código especial abajo en la descripción del video. Dominamos, superamos y sujetamos a un rival mundialista. Somos capaces de seguir por esta línea. El partido debió ser nuestro. Hubo ocasiones claras de gol. Probamos jugadores jóvenes en ataque. Debemos darles confianza. Generamos situaciones de ataque. Fue la tónica del partido. Debemos tener la convicción que el balón es nuestro. Estamos cerca de nosotros mismos. De recuperar una identidad de juego. Un equipo agresivo que presiona dominante con control de balón y con movimientos. Haremos microciclo desde el 28 de noviembre hasta el 10 de diciembre con jugadores del medio local. Jugadores sub-23 e incluso con permiso para que jugadores del exterior puedan estar. Siempre que podamos ocupar ventanas para trabajar lo tenemos. Indicó Eduardo Berizzo.